La etapa de 25 años de prestación de servicios de agua potable y saneamiento por parte de Aguas de la Costa, al este del Arroyo Maldonado en un trabajo que fue, digamos, cumpliendo a cabalidad con un contrato nos orgullecemos de haberlo hecho en las distintas instancias históricas de estos 25 años donde reconocemos, inclusive el trabajo de los últimos casi 15 años conoce como socio mayoritario de la entidad pero fundamentalmente un agradecimiento, en primer término, a los empleados que nos acompañaron que muchos de ellos provienen desde la primera hora empezaron con la obra en construcción y permanecieron en el trabajo y tuvieron un desempeño sobresaliente en todo este periodo a los también socios históricos de la empresa, en ese momento yo quiero reconocer porque fue un pilar en los inicios, en los primeros 8 años al señor Niver Venencio que fue una persona que creyó en el emprendimiento y puso toda su capacidad empresarial y humana en los primeros años y después a los clientes con quienes establecimos una comunicación excepcional extraordinaria, de colaboración porque en definitiva dar un servicio público es ser un prestador de ese servicio es ser realmente un socio de la zona en el sentido más amplio de los términos